Música Decenas de enfermeras auxiliares en Honduras se tomaron hoy en el Hospital Nacional del Tórax para exigir a las autoridades contratación de personal por la sobrecarga laboral a las que están siendo sometidas. Las profesionales indicaron que la problemática en el centro asistencial es dramática por el poco recurso humano. Señalaron que las autoridades están delegando funciones que violentan sus derechos laborales al asignarles los turnos. Pues las razones son diversas, pero existen unas como más fuertes que otras. El día de ayer a la una de la tarde nosotros tuvimos una reunión aquí en la consulta externa porque definitivamente sentimos que ya no podemos con la carga laboral. Se nos exige demasiado, pero no porque las jefas quieran exigir, sino porque no hay el recurso necesario para que pueda desempeñar las funciones que se tienen que desempeñar en el área. Vinieron las compañeras de la filial a apoyarnos y resulta que la queja es la misma en todas las áreas de este hospital. La escasez de personal, la falta de insumos, la falta de medicamentos. Y bajo esas condiciones pues nosotros sentimos que no se puede seguir trabajando. De alguna manera nosotros queremos llamar la atención del gobierno, queremos llamar la atención de la ministra de salud para que tomen medidas en el asunto y traigan alguna respuesta a los hospitales. No estamos buscando solamente el bienestar de enfermería, estamos buscando el bienestar del pueblo. La demanda se ha incrementado, los pacientes han aumentado porque la gente cada día se enferma más y empobrece más. La gente que iba antes a las clínicas privadas ahora viene a los hospitales públicos. Y nosotros tenemos que prestarles atención. Cuando usted me dice carga laboral, ¿me da un ejemplo de esa carga, de ese conflicto? Yo le doy un ejemplo. Por ejemplo, en la consulta externa, y esto pasa en todas las salas, se acaban de cesantear dos compañeras. Y hay dos compañeras de vacaciones. Y hay una compañera incapacitada. Entonces, son cinco recursos que están ausentes de la consulta externa. Y el trabajo sigue siendo el mismo. Si es posible, más. ¿Y quién tiene que estar haciendo ese trabajo? Las enfermeras, auxiliares que hemos quedado ahí. Las que estamos ahí, somos las que tenemos que sacar adelante todas esas responsabilidades. Porque yo no le puedo decir al paciente, mire que hoy yo no se lo puedo pasar al médico porque no tengo tiempo de irle a buscar su expediente, no tengo tiempo de preclinearlo, de tomarle sus signos vitales. Yo no le puedo decir eso al paciente porque el paciente tiene su cita y tiene su derecho de ser atendido.